Estaba entre dos opciones. Una, sortear un videojuego de la página web de Instant Gaming valorado en 21 euros o sortear que a uno de vosotros, Faustino Pony, os enviase un saludo personalizado. Como esto segundo está más complicado que lo primero, pues te invito a que dejes un comentario en este vídeo y solo en este vídeo con la palabra SORTEO21. Puedes poner la primera S en mayúsculas o en minúsculas, pero tienes que escribir bien SORTEO y luego un 2 y un 1. SORTEO21. Y entras en un sorteo que se celebrará en el próximo directo que voy a hacer de la otra serie del Pro Cycling Manager con el Carrocerías Cortés. Ahí voy a montar un directo haciendo varias cosas con ese episodio. Será el episodio número 28 de la serie, si no recuerdo mal. Y pues cogeré todos vuestros nicks de este vídeo que contengan la palabra SORTEO y luego los números 2 y 1. SORTEO21. A ver si me voy a trabar ahora que ya iba muy bien. Y haré un sorteo. Al que le toque, pues valorado en 21 euros. ¿Por qué? Ahora te lo explico. Tú quédate a verlo. Que hoy el Pony, yo creo que hoy el Pony, como ya ha vuelto a casa, que ya mira, va a correr aquí el trofeo Serra Tramuntana, yo creo que hoy el Pony va a bailar un poquito. Hoy le toca bailar. Digo yo, ¿eh? No sé. Continúas viendo Pro Cycling Manager. Con Tony Pony. Con Pony Tony. Digo, con Tino Pony. Nadie, tú que en verdad el Pony baila siempre sobre la bicicleta, ¿no? Bueno, me ha entrado el calor de hacer la intro, así de pronto que me he quitado la sudadera ya. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí. Continuamos con la serie de Faustino Pony en el PCM 2024, que por cierto lo tenéis en los descuentos de Instant Gaming. Descuento en este y en anteriores Pro Cycling Manager. Vais a entrar en el sorteo de un juego valorado, o un DLC podría ser también, o una tarjeta regalo, valorado en 21 euros como tope. Así te vas a poder pillar el PCM 2024 y tenéis descuento en un montón de videojuegos en esta web. Impresionante, impresionante, imprescindible para los amantes de los videojuegos. Y si compras, haces cualquier compra con los links que te dejo siempre en la descripción de los vídeos, con mi enlace, pues me estarás apoyando para que siga viendo series en el canal como esta y como otras tantas más. Así que yo eternamente agradecido. Bueno, vamos a darle. Vale, qué ganas tenía de ponerme delante del ordenador a gestionarle las cosas al Pony, yo como representante de él. Voy a leer vuestros comentarios. Antes de nada, tenemos que chupar un poquito de menú, más allá de los comentarios, porque hay que valorar un poco lo que ha hecho Pony. Iremos ahora a las clasificaciones y veré cómo está por ahí, porque no lo he hecho yo esto ahora. Vamos a ir al entrenamiento también, porque yo propongo esto. Tres chapas de experiencia y dos de pegador. Ahora lo hablaré. Y vamos a correr el trofeo Serratra-Montana y luego iremos a la Vuelta a Andalucía. Aquí yo no he visto ni cómo son las etapas ni nada. Haré el reconocimiento de la carrera, la previa. Veremos qué rivales tenemos ahí y también qué rivales vamos a tener aquí. Así que vamos a ir haciéndolo ahora. Luego ya veis que tenemos Paris-Niza. Aquí le metí yo una semana de descanso, con la Milan-San Remo, en medio. Bueno, en fin. Vamos por orden. En Mascachapas, Luis, que dice vamos Pony, como hizo la pole, le voy a leer sus tres comentarios que ha dejado así seguidos. Y ahora nos vamos a ir a la chapita, a este entrenamiento, a la chapita, a la pestaña. Dice vamos Pony. Y luego dice, no te avisé bien con las chapas, pero sí, se reinician al inicio del año. Y es una faena. Y luego dice, el sigilo no lo sé usar bien y lo de la fuerza de voluntad solo nos deja activarla a la primera etapa. Así que para las grandes vueltas no sirven. Vale, bueno, eso del sigilo luego me enteraré bien. Sí quiero hacer un inciso. Tanto Luis como Tirex, por ejemplo, que ellos me han hablado muchas veces de pon estas chapas o pon las otras. Yo en el anterior comentario les dije, cabronazo, no me habéis avisado y tal. Que sepáis que da absolutamente igual. O sea, que no os sintáis, imagínate mal. El primero que más la caga en los videojuegos es este que te habla. Yo, si no grabase para YouTube, pues tú imagínate, tengo un margen de error del 70%. Bueno, en el momento en el que me pongo aquí delante con el micrófono a jugar y a grabar, eso asciende al 95% de cagarla todo el rato. O sea, que nada. Es que lo digo, perdón, lo digo porque luego Tirex también dice, no sabía, no sé qué. Que queda igual. O sea, era solo que me llamó la atención, ¿no? Que de repente se reinició y me duelen las chapas, ¿no? De pronto. En fin, vamos al entrenamiento ya. Ahora leo los comentarios de Nillo, que también ha dejado un par. Y así, bueno, propongo en cuanto a chapamiento. Bueno, primero, en esto en general, en metas. Yo de momento no voy a meter metas. Aquí creo que puedo poner cuatro seguidas, siete seguidas. Luego hay una habilidad para poder meter. ¿Es aquí? Sí. Cinco seguidas, ¿vale? Si tuviésemos el punto disponible, que lo tengo, por cierto. Y hay que gastarlo. Hostia, no me acordaba de esto, claro. El sigilo no sabemos cómo va. El superlíder era cuando tienes el rol de líder en una carrera. Permite a un gregario superarse momentáneamente. Yo creo que esa la podíamos pillar en el siguiente nivel, en el 15, si acaso. Contactos, personalidad no, descubrimiento tal. Fuerza de voluntad era dos bonificaciones para la temporada. Varias veces durante una temporada puedes cambiar las tornas y revertir una forma del día previsiblemente negativa. Yo creo que voy a coger el pico de forma y en un momento dado yo creo que al pony le vamos a meter cinco metas consecutivas, rollo en la vuelta o algo así, ¿vale? Calculo. O sea que aquí de momento estoy sin metas, no le estoy haciendo esto, ¿vale? Por ejemplo, que podría hacérselo, tú imagínate. ¿Veis? Aquí le meteríamos cuatro y estaría esto guapérrimo y se hace un giro que flipas, tú suponte. Pero eso lo pienso para vuelta, rollo, hombre, ¿para qué vamos a querer meterle cinco? En la vuelta quizá no, pero un año imagínate que lo metemos aquí, que le metemos cinco aquí, ¿no? En el tour de pronto, mira. ¿Vale? Se hacen los campeonatos nacionales a tope y luego todo el tour de Francia a tope. Entonces sí, voy a pillar esta. Ahora listo, ya está. Ya es que no se puede deshacer por otra parte. Y como el juego no tiene guardado, que se guarda porque vas al menú y ya se ha guardado, pues hay que apañarse con la vida, luego las chapas. Las chapas, hay un comentario de T-Rex ahí, que luego lo leeré, que venís a decir cuatro, que pondría cuatro chapas de experiencia y una de pegador. Yo lo he cambiado, está así esta semana, yo lo he cambiado a tres y dos. Y de momento, ¿por qué? Porque quiero que cuando llegue una mejora, que sé que llegará en el 16, creo, en el nivel 16, quiero que el pegador lo tenga al 100%, o lo más alto posible. Y creo que con cuatro y una tardo mucho, pero con cuatro y dos, por ejemplo, nos plantamos en abril, creo que era. Aquí en abril nos plantamos, bueno, en esta no se la he metido, esto se podría hacer copiar, pegar, pero bueno, lo hago ya casi más rápido así, así no hay fallo. Así. Vale, nos plantamos aquí con un 72%. ¿Aquí voy a estar al nivel 16? A lo mejor sí, ¿por qué? Porque ahora subir tanto la experiencia no es tan relevante, porque imagínate que gano una etapa World Tour o una carrera World Tour y ya me van a dar 50 puntos o 100 puntos de experiencia, como nos pasó, por haber ganado la... Bueno, ahí en el Down Under, haber ganado la montaña y esta cosa, ¿sí? O haber hecho podio, creo, o un top 5. Entonces me subió bastante. Yo confío en subir a nivel 15 y 16 rápido y tenerlo del pegador ahí ya un poco potente, ¿vale? Entonces, nada, de momento lo dejo así, pero iré alternando, si es eso, entre poner cuatro de experiencia y una de pegador. Vale, vamos a ir al calendario, trofeo, Serra Transmuntana, y aquí vamos viendo el recorrido, voy a ir leyendo comentarios. Nillo que dice, ¿cómo que no hemos dicho nada del calendario? Ruanda. Dice, este poni lo tiene muy subido. Como ahora cobra un millón de euros, se olvida de sus fans primigenios. ¡Ah, qué triste estoy! Nillo, que en serio, había la posibilidad de que el poni te saludase, te mandase un saludo personalizado, pero está complicado. Y luego dice, a lo de Eufemiano Fuentes, es conocido que se conocieron de tapeo por Donosti, hostia. Y una cosa lleva a la otra, solo decir que Osorio está encantado con él. Uf, es que meter a Eufemiano Fuentes aquí, esto es un tema grave de momento, que no estamos rindiendo en una gran vuelta ni nada todavía. Yo creo que el poni está limpio. José que dice, qué bien roleamos todos juntos estilos vemanciales. Muchas gracias, José. Y ya te respondí que ya te digo muchas gracias. Estoy encantado, la verdad. Bueno, es que sí, es una locura. Roleáis también en la otra serie con lo de Sagan, con Asturias. Ha habido roleo guapo también en el Carrocerías Cortés. Nada, mola muchísimo. Jimmy que dice, funcionalidades, dos puntos. Ahora ya paro de leer comentarios, voy a ir pim pam. Dice uno, los puntos para solicitar gregarios se recargan cada trimestre. Vale, guay. Vale, ahora yo tenía seis disponibles o menos, ¿no? O dos. Diez puntos, mira. Tengo diez puntos para colocar aquí. Y se reponen cada trimestre, ¿no? Pues igual me pillo alguno rollo en París-Niza, ¿no? Por ejemplo, en el primer trimestre vamos a meter ya, por ejemplo, a Simon Carr seguro en París-Niza, ¿no? Igual metemos a Osorio. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y probablemente también a Jefferson Cepeda. Probablemente. Voy a poner a estos dos y ya me gasto ahí puntos. Me quedan seis. Me imagino que son los mismos que los del calendario, que los de modificarlo. Correcto. Pero bueno, esto me mantengo así. Y claro, es que yo creo, claro, hoy vamos a hacer Serra Tramuntana y creo que el trofeo Andrax también. Lo que pasa es que no me aparece aquí, pero sí lo tengo en el calendario. Bueno, lo veremos. Dice, segundo, opino que el calendario queda saturado, pero hay que exprimir la gallina de los huevos de oro. Sí, claro. Salvarás el World Tour ya que ganarás la vuelta. Hashtag Free Pony. Y tres, no hagas más deberes, que así no pegarás ni a Osorio para que te dé su gel. No hagas más deberes, que así no... Ah, vale, vale. Deberes de las carreras, dicen, ¿no? De lo que me dicen. Vale. Y luego dice, ve, man, rapeemos. Cuenta con mi pluma. La truera no te rías, cabrón. Dice, estoy un poco emocionado, Jimmy, con eso que se sepa, ¿eh? Sí, pronto en un directo cogeré... Bueno, es que esto es de la otra serie, pero sí, sí. Creo que se van a venir canciones del Pony, tío. Qué locura. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el... ¿Qué iba a hacer yo? Sí. La previa de esto y avanzamos. Bueno, es una carrera estipulada como de media montaña, de 147 kilómetros. La participación veo que no es gran cosa. Ahí veis el Mayor del Bora, que lo ha metido yo a manual. Viene Rulli Adrià. El Education First. Equipos continentales españoles. El bueno de Jokin. Con el dorsal 1. No sé si es que tendrá muy buenos stats aquí en la base de datos. Que esté mejorando mucho él. Es posible. Bueno, Eddie Dunbar por aquí veo. Mar Soler. Bueno, el UAE siempre viene fuerte. Bueno, la veo factible. Objetivos para nadie. ¿Vale? Y el año pasado la ganó Alexander Cepeda, que no Jefferson, ¿no? Esto es un poco putolío ahora mismo para mí. Tim Belens y José Félix Parra. Esto en la partida. Y luego también en la partida ganó Pogacar. Maxim Van Gils y Sepúlveda. Esto sí pasó también en la partida, no en la vida real. El de la vida real es este, ¿no? Kobe Gossens, Van Hedbel y Van Bilder, me imagino. Sí. Bueno. Mira, ya ponen aquí a Valverde, Simon Clark. Perdón, Simon Clark. Ahí ya, pues, que están retirados, ¿no? Bueno, vamos en extrema. Siempre, en principio, en extrema aquí en el ProCyclis, salvo las cronos que son en difícil. Vale, sigo leyendo. Dice Joel, esto es el destino. El fino Tinoponiardo está destinado a ser el heredero de Miguelón. Nada de esprintar que eso son cosas de corredores modernos. Aquí acoplados y a dejarlos atrás a puro ritmo. Correcto, lo hizo, ¿eh? Lo hizo en Wilunga Hill, ya. Luego tengo un comentario tremendo. Es como una entrevista que le han hecho al Pony en Ciclismo a Fondo. El autor es Cala Pipo, así que ese lo vamos a leer rollo periódico, como la crónica de Jay. Sí, luego tenemos aquí el de T-Rex. Bueno, ahora voy con esos comentarios. Viene Pau Martí aquí, Berazategui, Arriola, John Aguirre. Me estoy relajando muchísimo, ¿eh? Disculpadme si me veis así como bajo de energía. Es que tenía ganas, tío. Samuel Fernández, el fino Tinoponi. Y Miquel Vizcarra, está aquí en el Caja Rural con nosotros. Qué guay, qué guay. Le mando un saludo desde aquí a él personalmente. Lo digo en serio. Bueno, mira, el fino, el Tinoponi, líder. Él lo tiene sonriendo, niño, con 21 años y unos stats que flipas. Bueno, Nordhagen, que no sabemos quién es, del 1X, me imagino. Aunque viene con el mayor del Visma. Debía ser del filial del Visma. Tobias Haaland-Johannensen. Legnes 1. O sea, los noruegos son los rivales. Luego Soler, Hirt, doble, doble, Jokin, Jokin, ¿eh? Ryan, Van Hook y Ruyadria. Bueno, la dificultad en extrema. Esto en 3, no en 4. Y vamos a darle. Bueno, pues tenemos opciones. Vale, voy a seguir leyendo. El de T-Rex. Primero dice, lo del reseteo no lo sabía. Mis disculpas. Que no hace falta, qué guay. Dice, Chapas dejaría 4 de experiencia y 1 de pegador. Dice, dejo 3 frases. Vemancio en el episodio 32. Puesto 23 al sprint. Tiene dotes de pegador. Abre comillas, que yo dije eso. Y dice, hashtag pegador de espíritu. Me recuerda a Pantomima Fool esto. Luego, dice, resto del pelotón a partir del puesto 25. Puf, qué pereza sprintar. Me duelen las piernas. Y luego, Cañellas. Nuevo mejor amigo del pony. Se pregunta T-Rex. Dice, hashtag apréndete mi nombre. Está difícil, tío. Cañellas, Cañellas. Lo lograré, lo lograré. Y dice, avisa de ese directo de tal. Dice, no lo leas. Bueno, que avise de ese directo se refiere a todos los directos, ¿vale? Probablemente se haga el domingo el directo donde sortearé. Se conocerá el ganador del sorteo, sorteo 21 de Instant Gaming. Que tenéis que dejar hoy, si queréis, vaya, un comentario en este episodio. Y, pero bueno, se refiere a otro directo con lo de las letras del pony, ¿sí? Que voy a coger vuestras rimas que estáis dejando en los episodios y las voy a aglutinar todas en un word. Y de ahí saldrán canciones, ¿vale? En principio, respetando derechos de autor, yo preguntaré todo. O sea, solo el primer directo va a ser reclutar rimas y ya está. Y luego ya veremos qué hacemos, ¿sí? Así, la pondremos en consenso o si queréis rapear vosotros, lo que sea. Luego Brian, que dice, la comunicación le jugó una mala pasada al pony. Que esto es el world tour como para andar esperando la rueda de Osorio. Vale, ¿me ponen de líder? Sí. Dice, se llevó un buen down under que pudo ser fuera de serie. Esperando ya el próximo episodio. Postdata, vas a correr las tres grandes. Pero, ¿qué objetivos tendrá el fino en cada una? Vale, nos vamos a quedar con ese concepto. Mientras vamos a hacerle al pony las cosas de hacerle. Vale, Pau Martí aquí protegiéndome. Bueno, me parece bien. Ahí se van a la fuga unos cuantos. Y vamos a coger al resto. De momento, que están con mejores condiciones que Pau Martí. Y los vamos a ir subiendo. Así, Pau Martí, ¿qué haces? Vente a protegerme, chiqui. A Pau Martí lo ponemos con un 72. Ahí, tú protégeme. De hecho, vamos a poner un poco más alto. Esto al 80. Y al resto de ciclistas de mi equipo, rollo también... Sí, rollo 80. Y cuando los vea yo aparecer por aquí, pues ya los paro. Y los pongo con un 82. ¿Vale? Porque es que esto, al fin y al cabo, está siendo un puerto. De 6,7 kilómetros al 6,5%. O sea, no es poca cosa. ¿Vale? Por aquí, Miquel, Vizcarra. Bien, bien. Ahí, buen gregario con Miquel. Cuidado, en la montaña. Está sufriendo un poco. A ver, Arriola Bengoa y John Aguirre. Espero no confundirme con los nombres. La verdad es que debería entrar en ProCyclingStats y mirarme un poco los nombres de los corredores, que me cuesta poco. Quiero decir, luego retengo bastante fácil, en principio. Pero es que no lo he hecho. Es que no he visto más ciclismo ni nada. Así que... Bueno, Arriola por aquí. ¿Vale? Ahora veo que hay parón. ¿Vale? Mira, vamos a hacer una cosa realista, ¿no? Que es que Martí... Eso. Se ponga a tirar. ¿Vale? Y que venga otro a protegerme. Y John Aguirre por aquí. Vale. Tengo un puntito de observación, ¿eh? Vamos a coger al Nordgaden este, Nordhagen. Lo observamos y solo me arroja la barrita verde. Bueno, es que en observación pues no tenemos nada mejorado. Veo que acabamos de coronar. Y en cabeza de carrera hay dos ciclistas que son, en concreto, Vanekhout y García Francés. Y Paul Martí está tirando. Vamos a decir que tira al 80, por ejemplo. Y ya está. Como es un descenso eso, pues guay. Bueno, sigo leyendo. Joder, ¿cómo me lo estoy pasando hoy? Luis Miños Ávila que dice... Ah, bueno. Y ahora el concepto este de... Ahora divagaré sobre los objetivos de cada vuelta. Grande. Pero bueno, no tengo dudas. Dice... Ves a intentar subir el pegador en la subida 16. Que en el 18 no hay subida de stats. Se queda igual hasta el 19. Vale, bueno. Pero bien, es lo que estoy intentando hacer. Luego Tirex que le responde. Dice... Yo creo que a base de cuatro chapas y puntos de World Tour sube tres niveles este año. Ya que se ganan más puntos y cada mes de cuatro chapas de experiencia subes 100-150. Bueno, yo como he puesto tres chapas, pues serán 80, no 100, ¿no? Me imagino, de experiencia. Más los deberes que tengo que hacer y más los puntos que yo gane porque gane carreras, gane en el World Tour, consiga mayots y estas cosas. Pues yo creo que bien, que sí. Pues probablemente suba tres niveles. Por cierto, no he mirado las clasificaciones cómo va el pony, ¿eh? Porque claro, hemos corrido el down under y ahí hemos hecho nuestras cosas al quedar... Mira, se ha cortado el pelotón. Al quedar terceros en la general y ganar la montaña y eso. Así que bueno. Bien, y luego pues tengo el mensaje de Calapipo. Gracias a todos, ¿eh? Que lo voy a empezar a leer ahora en el llano. Y la crónica de Jay, que siempre es fundamental. Pues nada, Paul Martí tirando. En un momento dado le voy a meter en auto a ver qué hace. Bueno, la verdad es que no. Porque es que hemos cortado el pelotón y esto me da la vida. Me gusta muchísimo, tío, que se lo ha cortado. Le sacamos solo 32 segundos a los de detrás. Pero es que somos solo 26 aquí. Yo tengo a todo el equipo. O sea, está guay. Está guay. Pony aguanta con un 80. Van a entrar, ¿eh? Ahí viene Nairo Quintana tirando del grupo con Kradok. Paul Martí desgastándose. Es verdad que aquí si lo hacemos realista, pues ya no. Porque ya me han cogido. Pero digo, le iba a poner otro compañero. Y ahora sí, lo pongo en auto a ver qué hace. Voy a poner a todos en auto para ver qué hace el equipo. Y a ver qué hace la IA. Cómo gestiona, pues, básicamente la fuga, ¿no? Pues no quiero que se me vayan y que ganen, tú suponte. Que por cierto, estoy cayendo en lo siguiente. El año pasado cuando yo corrí este trofeo, probablemente, con el Jumbo Visma, no en este modo, sino con el modo carrera profesional. Aquí, cuidado, que a veces gana la fuga. Entonces, no quiero que se me piren muchísimo. Esto de estar tirando ahí con Paul Martí, mira, está bien. Paul Martí se pone a relevar. Junto con Serrano, que no sé quién es este ciclista, la verdad. Versuren, Beloki, Dubla. Tienen corredores, tío, que no conozco, ¿eh? Versuren me suena. Serrano no sé quién es. Baloncini por aquí. Y Tobias Haaland-Johannensen parece que está trabajando. Bueno, vamos a leer el periódico. A ver, el periódico primero, Calapipo. ¿Quién quiere una revista de ciclismo, tío? Teniendo aquí los comentarios vuestros. Es que sois sensacionales. Calapipo que dice, capitulazo. Que nos leas a los que vamos tarde. O digas que nos lees en otro capítulo. Es que hay que quererte, bribón. No, hombre, de verdad, gracias. Dice, y ahora vamos con lo bueno. Gracias a todos. Yo sí, y si se me queda por ahí algún comentario, ya lo siento. Dice, ciclismo a fondo. Titula, Incomprensible. Estrategia del Caja Rural. Dice, el Down Under culmina con Faustino Pony cumpliendo objetivos. La montaña es del Vasco, que acaba tercero en la General en su primera World Tour. Pony ha mantenido bien los ritmos de la cabeza de carrera, estando por detrás únicamente por las bonificaciones y aún así cumpliendo las estrategias de equipo. Por lo que desde ciclismo a fondo no nos explicamos que el equipo haya seguido usándolo de gregario hasta la última etapa. Sin nadie que le empiece a ayudar en esa etapa 5 con esa montaña al final y queda cuarto. ¿Qué hubiera conseguido con un gregario a sus órdenes? Si te gastas ese pastizal y le pones a un ciclista ese sueldazo, tenerlo de gregario y desperdiciar su calidad es algo extraño. Está bien que tu ciclista estrella para esta carrera sea Andoni, que es un crack, pero un buen director de equipo no espera tanto para cambiar las ideas. Lo que está haciendo aquí Calapipo es como la opinión del reactor. Dice, se nota también que es el nuevo, porque en la etapa del líder ha faltado mejor comunicación para el final de carrera. Con instrucciones más precisas, Faustino podría haberse llevado la etapa y hasta el down under. El caja rural tiene trabajo pendiente con la comunicación del equipo y Pony tiene que trabajar su faceta de líder. ¡Qué bien roleado todo! Dice, aún así, buena actuación por parte del equipo español, que queda segundo y empieza muy bien el año. Por otra parte, y fuera de lo deportivo, hay rumores que hablan de la posibilidad de que Faustino Pony sea la nueva cara que va a usar el ayuntamiento de Guecho para su campaña de promoción del uso de la bicicleta como medio de transporte el próximo verano. Fuentes del ayuntamiento indican que no hay nada seguro y que la decisión depende de los resultados en el giro. Ciclismo a fondo ha intentado ponerse en contacto con Bevancio, manager del ciclista, pero en el momento de esta publicación no hemos tenido respuesta. Veremos en qué queda. Sí, tiene que mirar ciclismo a fondo dentro del pongo, tiene que mirar bien el email porque vamos a dar una respuesta a eso de lo de Guecho. Dice T-Rex, Dios, Calapipo, qué razón el Pony, su primer Down Under, no teníamos suficiente con Me duele las piernas News, ahora viene ciclismo a fondo. ¿Qué será lo siguiente? ¿Biciciclismo? El Pony tiene más cobertura mediática que Poy, dice. Calapipo, ah, esto ya no, aquí hay unos comentarios que no he leído, yo, y os estoy dando ahora el corazón. Dice, no es mi intención hacer otro periódico, para eso ya tenemos al mejor corresponsal, JMD. Lo mío es más un blog del típico flipa de turno que sabe más que nadie de ciclismo, de fútbol, de la política exterior de Túnez o de lo que sea. Qué bueno, dice T-Rex, jaja, no era crítica, todo lo que sume, todos tenemos nuestras fumadas, lo de Twitter fue buenísimo, lo de Twitter de Calapipo fue histórico, o sea, inventarse, es que eso lo tiene que hacer más si quiere él, tío. Inventarse como cuentas, ¿sabes? De gente tirando bif o de gente defendiendo, es buenísimo, tío. Una buena comedia. Dice, no te preocupes, tío, no me lo he tomado a mal, nada, nada, sois majísimos todos, y pues todavía tengo más periódico, ahora que tengo la crónica de Jay, ¿vale? Como a la carrera, por cierto, que estoy viendo que estos se van seis minutos, ¿eh? He tocado yo una cosa que no debería haber tocado, que he quitado. Algo he tocado, no sé. ¿Le da al siete o al seis? No sé, bueno, espero que esté todo bien. Paul Martí dice que está tirando, eso dice, yo no le veo que le dé el aire, no le veo primer nunca, y los de la Fuga es que ni aparecen, ¿no? Allí veo un coche de equipo y tal, pero es que tiene seis minutos. Vamos, un coche de equipo, un coche de dirección de carrera con una moto neutra, entiendo, allí delante, pero ahí no están los ciclistas, así que, uff. No sé, no sé si tirar yo más fuerte o qué. Bueno, voy a leer la crónica de Jay, por cierto, tengo aquí un uno. De observación, se lo tiro a Johannensen y, mira, tiene un menos uno, ¿vale? Pues venga, F7 y lo dejamos hasta en el Pony. Que, por cierto, tienen que bajar a por agua. Dice, me duelen las piernas, News. Titula, Pony ya tiene galones. En Australia, el fino ha ido de menos a más y ha demostrado a Caja Rural que puede contar con él para todo. Los dos primeros días de carrera, Pony todavía tenía jet lag, menos dos, pero aún mermado en sus condiciones por los mareos ocasionados, el fino dio la cara y cumplió los objetivos del director e incluso mantuvo la montaña. Por cierto, ¿vosotros habéis tenido jet lag una vez? ¿Alguna vez? Yo sí, pero fíjate que ni mareos ni nada, lo que me pasó, lo que más recuerdo es haberme levantado a las 5 de la mañana hora local del lugar totalmente fresco. O sea, no tenía nada de sueño, digo, no, no, estaba en una habitación del hotel y yo decía, no tengo que estar aquí, o sea, ¿qué hago durmiendo? No quiero dormir y no dormí, o sea, realmente me levanté y estuve ahí en la habitación tan tranquilamente esperando a que ya pues abriese el desayuno o algo de esto, ¿sí? Por cierto, era de trabajo y no de vacaciones, ¿eh? Pero sí, sí, esa es mi sensación del jet lag, más allá de hombre, de estar un poco rayado, un poco cuando llegas y tal, porque llega de repente de noche y me había ido de noche en el viaje, bueno, en fin. Dice, llamó a Vemancio para que le mandase pastillas de Soria Natural para jet lag, por lo visto el Pony, yo ahí no voy a pronunciarme. Dice, las pastillas hicieron efecto y a partir del tercer día Pony se encontraba al 100% de su rendimiento destapando el tarro de las esencias en Wilunga Hill, reventándola a su vida y logrando un espectacular cuarto puesto que le sirvió para auparse a la tercera posición de la clasificación general. Pony hizo brillar al equipo y a sus compañeros regalándoles un segundo puesto en una etapa World Tour, con lo que el equipo se vio muy beneficiado en la general. El caja rural ya sabe el diamante que tiene entre manos, pero tendrá que pulirlo bien ya que no es un diamante fácil de domar, informó Jade Andrés para el Me Duelen las Piernas News. Nada, un aplauso a todos, ya he leído todos los comentarios. Gracias, ya sabéis. A ver cómo hacéis. Podéis poner sorteo 21. Y luego vuestro comentario. Por favor, no dejéis de poner comentarios de estos. Yo voy a flipar para el siguiente episodio donde tenga que leer comentarios. Yo no leeré los comentarios del sorteo 21, ¿vale? O sea, eso no creo que pueda yo llegar a rolearlo de ninguna manera. Pero leeré este tipo de comentarios, ¿vale? Lo podéis incluir. Es decir, podéis poner sorteo 21 y luego vuestro comentario, ¿sí? O ponerlo al final, pero que contenga vuestro comentario sorteo 21 para entrar en el sorteo. Sí, creo que se ha entendido. Que es que igual ahora me quedo sin estos comentarios, tío, por lo del sorteo y no me gustaría. En fin. Sorteo que, por cierto, ya lo digo desde aquí, me ha apetecido a mí hacerlo. O sea, no viene ni patrocinado. O sea, yo soy partner oficial de Instant Gaming. Colaboro con ellos, pero que me ha apetecido a mí hacerlo, básicamente. Sí. Y no me han dicho ellos, ¿sortea esto? No, pues lo hago yo, ¿vale? Y, bueno, básicamente, ¿cómo funcionará? Ya lo digo aquí. Bueno, haré el sorteo con cualquier web, ¿no? Con el nombre de cada uno de vosotros. Le tocará a alguien. Y, básicamente, yo compraré lo que me digáis. O sea, nos ponemos en contacto. Os ponéis en contacto conmigo. Me decís, quiero esto, ¿vale? Yo lo compro y os paso la clave de lo que sea. Y digo, pues mira, aquí lo tienes y te lo paso y ya te lo activas tú, ¿vale? Así que nada. Por cierto, ¿por qué 21? Por ejemplo, por muchas cosas, ¿no? La primera, ¿por qué es lo que vale el PCM? Básicamente esa. Pero luego he pensado, es bonito, tío. El 21 es cuando son los solsticios, ¿no? Y las otras cosas. Los medios solsticios, eso. O sea, ¿tú me entiendes? 21 etapas y una grande. ¿Qué más? 21, por ejemplo, echarte un 21 de estos de baloncesto. ¿Qué más cosa era, tío? No lo sé. 21, me gusta. Y sí, pues un 21. Sorteo 21. Tienes que escribirlo. Y, ah, luego sí. Luego sí, es verdad que, claro, ¿por qué no cualquier juego y tal? También me parece una buena manera de toda esta promo que yo la hago a Instant Gaming y colaboro con ellos y tal. Yo siempre me fijo mucho en los juegos indies. Ya lo sabéis, ¿no? Que si el corekeeper, que si no sé qué, tal, y van en 11 euros, 15 euros, el 7 days today, ¿no? Y esta coña que hay siempre que voy a la web un poco, ¿no? Y que aparecen esos juegos. Entonces es un poco para reivindicar, pues que por 20 euros o por menos, de hecho, por mucho menos algunos, incluso por un euro y por dos euros, hay juegazos. Y listo, que no te hace falta gastarte 60-70 euros para que sea un gran juego, ¿vale? De hecho, por los de 60-70 euros y tal, cuidado, ¿eh? El NBA o el EA, sobre todo el NBA, en algunos aspectos dices, pero vamos a ver, ¿sabes? Es como, oye, no lo habéis cuidado esto, ¿no? O qué. Pero bueno, en fin. Ese es otro tema. Bueno, la fuga, fíjate que ya ha bajado bastante mientras yo charlaba. Está por debajo de los tres minutos. Y aquí lo que vamos a hacer, que creo que se estrecha, y ya igual voy tarde, es ponerme con todos pa'lante. También te digo, Pau Martí, no sé si que releves. Bueno, sí, mira, lo vamos a hacer. Vamos a hacer un treno. Es un poco pronto, ¿no? Sí, es un poco pronto. Los paramos. Los ponemos al 85. Vale, no sé si se va a estrechar aquí, pero es posible que sí. Mikel, sube, sube. A ver, aquí pone 85. Vale, este al 85, ok. Y John Aguirre también al 85. Básicamente para que no se queden. Y ahí estamos en el call de Sawyer. 5,1 kilómetros al 6,1% de pendiente media. Mikel va chungo. Y sí, sí, ahí veis que se estrecha, claro. Ya me acordaba yo de este puerto. Es una movida. Este año, claro, me sé un poco más las cosas porque como estoy en el Carrocerías Cortés también, pues me acuerdo de cosas. Bueno, el Echnesum, lo observamos. Tiene un cero. Bueno, el 1X, ¿eh? Yo no sé si será en World Tour el 1X aquí en la partida. Imagino que no, pero cuidado, ¿eh? Están todos fuertes. Bueno. Mikel Vizcarra que me preocupa. La verdad, no sé si decirle que proteja a uno de estos dos. ¿Quién está mejor? Parece que Verasategui. Y sí, mira, Mikel Vizcarra vente a proteger a Verasategui, que puede ser mi hombre, ¿no? Mi gregario de lujo para el día de hoy. Bueno, hemos coronado. Quedan 40 kilómetros a meta. Venga, vamos a terminar esto, ¿no? Así medianamente ágil. No voy a decir rápido, pero sí ágil. Se corta el pelotón. Vale. Ahora vamos a por el call de Puig Mayor. Vamos a hacer un filtrado y el que esté más cerca... Joder, Verasategui no. Pues mira, Bengoa que baja por agua. ¿Vale? Que comienza la subida. En esta subida sí que vamos a organizar un treno y lo vamos a hacer a la voz de ya. ¿Vale? Fernández, vale. Lo ponemos por aquí. Mikel Vizcarra, ponte ya. ¿Vale? Bengoa viene con el agua. Aguirre, relevo y tiririti. Verasategui, relevo y lo mismo. Y poniardo. Pues el esfuerzo y lo ponemos aquí. Vale. Pumarty, le ponemos el cursor del esfuerzo. Aquí haremos también quizá 88 porque voy a pegar un serio ataque, creo. Espera, espera. ¡Ay, Dios, que le ha cagado! Me doy las piernas. Este... Ahora. Vale. Bueno, Pumarty, chunguísimo. Vamos a darle el gel. Ahora pasaría a Mikel Vizcarra. Un poquito, que le voy a dar el gel también. Bengoa. Intenta venir con el agua. No sé si lo vamos a lograr. Pero bueno, el agua igual se puede pillar dentro de unos poquitos kilómetros. Vale. Este vendrá un poquito más fuerte. Va tirando de momento el... El 1x, sobre todo. Y no me queda muchísimo puerto. Pero bueno, voy a intentar montar aquí un ataque. Así que va ahí Mikel Vizcarra. Vale. Le queda poco. Pumarty lo pongo en auto. Es que va con mucha barra amarilla y con poca... Vamos a ponerlo aquí. Por si acaso. Con poca barra roja. Vale. Ahora que pase Sabino Fernández. Me lo acabo de inventar, pero no sé. Ahí vamos. Bueno. Línea de 5. Para Pony. Tenemos agua. Perfecto. Bengoa está intentando darle el agua a alguno que otro. Pero bueno. Y ahí los de la fuga, ¿no? Que ya los estamos pillando. Bueno. Vamos con un buen ritmo. Ya te lo digo. Vamos a ponerlo al 90. Pony sin el gasto de... Vamos. Sin acoplarse y sin nada. Va a atacar. Pues como está haciendo Baron Chini. Ahora algo así. Vale. Venga. Y que pase Aguirre. Que este tiene mejores barras ahora mismo. Está más fuerte. Vale. Aguirre le vamos a dar el gel. Si lo considero. No. No le voy a dar al gel. Ni a él. Ni a Berazategui. Ni a Pony. Pon Martí. Suéltate. Esto es en auto. Arriola también en auto. Y bueno. Se viene un ataque de Ponyardo, ¿eh? Vamos a poner esto fuerte. Ahí va. No. Mierda. Ah. Sigue. Mierda. Ah. La cagada. El misclick. Ahora. Ahora, ahora, ahora. 92. Aquí. Vamos. Yone Aguirre. Berazategui. Bueno. Me va a poder lanzar, pero muy poquito. Este es Bantejute. Y por aquí pasa a Berazategui. Y ahora Pony ataca, niño. Vale. Venga. Ataque. Aquí lo ponemos en auto. En auto. Ahí viene un ataque de Pony. Coolset que intenta engancharse a la rueda de Pony que no tiene aceleración, pero sí viene Mar Soler, ¿eh? Este es un duro rival. Vamos, vamos, Pony que estás a punto de coronar. Ah. Perfecto, ¿eh? Con el dorsal 1. Venga, que te piras. Eso. Sigue tirando. Sigue tirando. Sigue tirando. Y ahora descenso acrobático, ¿eh? Si podemos. Si podemos. A ver. No sé si va a haber mucho. Fua, tiro al 90. Casi es muy fuerte. Esto mejora el 85. He abierto 16 segundos de hueco. Aguirre y Berazategui vienen por detrás. Voy a darles el gel. Está mal dado ese gel ahora, pero bueno. Y aquí, a ver. ¿Descenso acrobático? ¿Podemos tenerlo? No, no, tío. No hay. Es que ahora va a ser un terreno muy malo, ¿eh? Hemos abierto 30 segundos, eso sí. Mira, ahora sí. Ahora lo tenemos. Sigue, sigue, Pony, sigue. Sigue, sigue, sigue. No te caigas, ¿eh? Uf, la curva, niño. Uy, la curva. Venga, sigue, sigue. 26 segundos, 28. Quedan 12 kilómetros a meta. Venga, Pony acoplado. Perfecto. Vale, vamos a ponerlo al 88, ¿no? 12 kilómetros para lo que queda. Me puedo acoplar. Queda esto, que es como un repecho constante. Venga, Pony, que te la puedes llevar. Vienen por detrás todos como llenas. Mira, viene el Education First. Y toda la pesca. Bueno, puf. Ha entrado Aguirre, ¿no? No, Aguirre está en el A2 y Berazategui también. No tengo gregarios. Vamos a ver, Pony. ¿Puedes meter un ataque ahora? Esta ya la has hecho tú, ¿eh? Cuando estabas en el GKAS. Esta te la has marcado en el GKAS. Ahora ataca, ataca. Ataca, que te cogen. Vuelve, vuelve a atacar. Aquí viene el EGNESUN. Hostia, qué dolor de piernas, tío. Nada, me van a reventar, ¿eh? Creo que me revientan ahora para 6 kilómetros. Me puedo acoplar. Fuf, como me contraataquen ahora, flipo. Vamos a darle el gel. Es que ahora va a ser mucho en descenso. Venga, me acoplo con todo. Ahí al 85. Nah. Somos 22 y vamos a sprintar y vamos a quedar el 22. Tío, no me he podido ir, ¿eh? Y ahora no me puedo ir. Vamos a poner el adelantamiento también, por si puedo pasar. Ahí entramos primero acoplado. Pero claro, ¿cómo sprinto yo? Pues de puta pena, ¿tú me entiendes? No me he podido ir, ¿eh? Me han cogido, tío. Me falta el pegador. Es que me falta el pegador, macho. Vamos a poner esto así, el 88. Pon el adelantamiento también. Vamos con todo. Último kilómetro. Vamos, Pony. Sprinta. Sprinta, Pony. Ojo, ojo. Ojo el Pony. Ojo el Pony. ¡Ay! Ryan, Ryan, no. ¡Pony, toma! A bailar. Y va en la ruleta. La ruleta. Pegador de espíritu, niño. De espíritu y a la cafetera. Vamos al podio. Qué buena, tú. Dios mío, voy a llamar al episodio Balconin en Mallorca, tío. Sí, señor. Bueno, me acabo de sacar un logro que es gana una carrera de un día. Palmarés, uno. Hostia, el Ryan, ¿eh? Bueno, brutal. ¡Ay! El fino, el tino, el Pony, ¿eh? Se lleva el trofeo Serra Tramuntana. Dices, pero ¿cómo lo celebras tanto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no, tú? Bueno, pues ya estaría. Estás justificando el fichaje. Un millón no sé qué. Te gano el trofeo Serra Tramuntana. Sí, señor. Nos vamos a dar un baño en la piscina, tío. De Mallorcas. En enero, en enero, con dos cojones. Bueno, en fin. Madre, el amor hermoso. El Caja Rural Sexto. Es que el equipo está para atrás. Bueno, tío. Hostia, no tenía yo fe ninguna, ¿eh? Es verdad que íbamos con todo, ¿eh? O sea, no sé si estaba en el descenso este. No sé si estaba el descenso acrobático. Pero le he tirado todo. O sea, le he tirado todas las magias posibles. Bueno, qué fantasía, tío. Qué juegardo, ¿eh? En fin. Vale. Siguiente. Vale. Bueno, me dan 15 puntos. Dice buena. ¿Qué coño querían? Vale, que fuese excepcional. Quiero decir, no sé. La verdad es que no he visto los deberes. Pero que quieren. Quiero decir. Que gane con... ¿Para qué ganar con tiempo? ¿No he ganado? Pues nada. Bueno, 15 puntos. Ya van 112. Ay, qué alegría más tonta. Por cierto, estamos en el 26 de enero. Es que ahora, en febrero, me van a dar unos 100 puntos. O sea, que es que al nivel 15 vamos a subir prontito, ¿eh? Bueno, vamos a las clasificaciones. No, avanza un día. Míralo. Trofeo Andrax. Yo creo que sí lo vamos a correr. Y quedaría así el episodio con los dos trofeos. Ay, madre mía, tú. Qué alegría más tonta. Séptima victoria del poniardo, tú. Bueno. Clasificaciones y logro de Steam. Hombre, ganar una carrera de un día... Me imagino que se refiere en el modo ProCyclist, ¿no? Bueno, fijaos esta barbaridad, ¿eh? Primero del World Tour con 1011 puntos. El Caja Rural Seguros RGA. Está aquí el Timoman, que es un equipo continental también con puntos que flipas. Siempre me va a hacer ilusión ver esto. El GW no aparece, por lo que sea. A ver. Y el GKAS también molaría. GW no aparece, tío. ¿Y ERCO o algo? No lo veo. Y a ver, el Team GKAS. Era así, ¿no? No, GKAS. No aparece, tío. Era así. No sé cómo se llamaba. Pero bueno, podríamos buscarlo por aquí. Tanto el GKAS que era noruego, ¿no? Bueno, claro. No aparecen porque no tienen puntos. Básicamente, ese es el tema. No tienen puntos todavía. Bueno, y aquí el Pony. Ponemos a Pony. Estamos en el 63. Hemos mejorado un poquito, ¿eh? El 63. Dumonde. En victorias. Aquí apareceré yo con una. Ahí está el Pony. CJR. Y Freddy Celis tiene 4. En fin. Bueno, bueno, bueno. Qué fantasía, tío. El índice de equipo. Todo lo que tú quieras. Nada. Vamos a darle. ¿Qué quería hacer yo? Nada. Ir a esto. Bueno, a esto o a Andalucía. Es que no lo sé. No, trofeo Andrax. Vale. Pumartí, Berasategui. Los mismos. Correcto. Bueno, Samuel Fernández. Es la novedad. Vale. En el resumen tal que así. Estamos en 89% de forma. Esta pues va a ser parecidilla y nos dan de favoritos. Pero bueno, aquí ya está Ian Van Wilder, por ejemplo. Y poco más. Bueno, la participación será parecida y nos dan de favoritos. O sea, también estamos cumpliendo un poco con lo que dicen las cuotas, ¿no? En fin. Voy a callarme un rato. Vamos en extrema con el 3. Etapa 3D. Bueno, acabo de leer una noticia que dice PCM Fútbol promete regalar el juego si no sale este viernes. Bueno, qué movida. En fin. Vamos de líder. Vamos muy parecidos al otro día. Igual. Pumartí con peor día que el otro día. Bueno. Pues vale. Todos en auto. Vamos a hacer la de siempre, que es un poco coger a los que estén detrás. Ponerlos a relevar. Ahora un poco más flojos. Vale. Que así al 76 está bien. A Pony le ponemos un 75. Pumartí que decía hacer esto. Lo voy a respetar. Vizcarra que me proteja. No. Fernández. Mismo. Vale. Y Berasategui y Aguirre hoy tienen un más 2. Está guay. Pony con un 0. El otro día teníamos un 0, ¿no? En el Tramuntana. Creo que sí. O sea, no. Es que tampoco es que yo estuviese con un más 3 ni nada. O sea, pues hemos ganado. Pues eso que nos llevamos. La verdad es que ya aquí sin ninguna presión. Bueno, en el perfil. Por fuera. No parecía tan duro. Pero esto es un tema, ¿eh? Todo el rato sube y baja. Y es verdad que el final, pues es muy corto. Muy explosivo. Y ahí yo creo que el pony suele ir para atrás. Pero bueno, veremos cómo hacemos todo eso. Lo del sorprender a los rivales. La verdad. Es que no lo estoy usando. Lo podría usar. Pero es que a ver. ¿Qué pasa si clico aquí? A ver. Clico. Ah, mira, mira, mira. Le salen unos logos a los de al lado diciendo, ¿qué? ¿Qué? A lo mejor lo que hace eso es que los dejes un poco monger. Rollo, antes de atacar lo tiras. Lo tiras y atacas y no salen a por ti o algo así. No sé. No sé. Es la primera vez que lo veo. La verdad. Tengo otra para hacerla, pero no sé muy bien cómo funciona. ¿Estará en las instrucciones del juego o en la wiki o algo del juego? Por alguna tendrá que estar, ¿no? O en el Discord de la Word Database sabrán de esto. Bueno, en fin. Me acabo de quedar colgado, tú. Pony. No te relajes tantísimo, tío. Por favor. Por cierto, es que también yo estoy tirando. Estoy tirando con estos. Se me ha ido un poco la olla. Ponlos en auto, en auto y en auto. Bueno, ahí va a entrar Michael Bjerg. Y John Aguirre. Para, para. Ahora sí está bien. Vale, ya estamos en el grupo. A ver si el pony puede coger mejores posiciones. Hago un helicóptero y nos vemos dentro de un ratillo. Aquí de momento no hay mucho que hacer. Bueno, sí. Os enseño quién va en fuga. David de Baix, Jorge Arcas, Klassen, Forneiro, Meris Asparren, Lenin, Muñoz, Borrech y Carles Pérez, que juega en el Getafe ahora. Venga. 90 kilómetros para la línea de meta. Vamos a hacer una serie de deberes así pequeños. Por ejemplo, una. Buscar a Ian Van Wilder y hacerle una observación por aquí. Pam. Vale, tiene un mal dos. Cuidado con este pollo hoy. Y luego alguno del 1X. Pues puede ser el Nordhagen este. Nordhagen. Vale. Pues solo la barra. La barra verde. ¿Ha bajado alguien a por agua? Sí. Es Paul Martí. ¿Vale? Eso necesitaba agua. Ahí ya la tenemos todos. La fuga tiene 5 minutos 20. Y lo que voy a hacer en esa subida es hacer un treno y buscar algún ataque, un corte y seleccionar el pelotón. Yo creo que no va a poder ser. Pero aún así mi baza es hacer la carrera dura como lo hicimos ayer. ¿No? En el trofeo este que hemos ganado en el Serra Tramuntana. Pues hacerlo igual, en principio. Y si sale bien, bien. Y si no, pues nada. Bueno, pues hemos perdido. Que tampoco pasa nada. Bueno, pues la carretera pegada a la costa. Voy a preparar el treno. A ver, Paul Martí. Pam. Y al 85 está bien. Ahora, Ben Goa, ¿no? Que se pone como protector. Pues hacemos así. Y así. Ahora, Aguirre. Se pone como protector. Pues así. Y así. Miquel Vizcarra. Así y así. Es una buena manera de hacerlo. Porque es como que te va eligiendo él un poco a quién, ¿no? Tienes el siguiente en proteger. Ahora aquí verás a Tegui y Pony. Vale. Bien. Ponemos aquí el punto. Y ahora la movida es hacer esto de siempre. Que es por lo menos poner el relevo infinito. Para que cuando pete el primero que va tirando, pues el siguiente en pasar. Continúe tirando, ¿eh? Por ejemplo, este estaba mal ahí con el 66. Así. No estaremos a un 85 luego. Estaremos más fuerte. Pero bueno. Aquí claramente pues estaremos rollo 90. Rollo 90 aquí también. Y aquí rollo 88 probablemente. Bueno. Con el push mayor otra vez. 14,4 kilómetros al 6%. O sea que este ritmo yo creo que me parece que está bien, ¿no? Estamos ahí en cabeza. Todo el caja rural que va dominando el World Tour. Increíble. Qué guapo, tío. Pues sí. Salvaremos la categoría, me imagino. Si seguimos con este rendimiento, ¿no? Tiene pinta. Bueno. 4,33. Tienen los 10 de fuga. Son 10, cuidado porque van caminando bastante fuerte. Ahí viene el 1x también con su propio treno. Y aquí Pong Martivo va tirando bien. No te voy a decir yo que no. Pero a ver dónde está Legnesun. Pero no estamos en cabeza. Así que vamos a tirar un poquito más fuerte. A ver al 88. El tema es desgastar. Y claro, aquí me debato entre... Un ataque de poni solitario es una movida porque estamos muy, muy lejos de meta, ¿eh? Que se quede él solo. Pero bueno, no sé. Si pudiésemos conectar con los 10 de delante, sí estaría guapo. Lo que pasa es que yo creo que no me va a dar, ¿eh? No es suficiente puerto este. No. Ya llevamos un tercio y estamos con estas pintas. La verdad es que Pong Martivo igual está tirando flojo, ¿no? Sí, vamos a cambiar. Ponme el punto aquí con Arriola. Pong Martivo lo ponemos en auto, que haga lo que quiera. Se pone a relevar él también. Bueno, pues a su bola. Vale. Venga, ahora parece que vamos mejor. Vamos rápido. Y a los de la fuga les vamos quitando algo, pero no es mucho, ¿eh? Y aquí aguanta todo Kiski. Que es una cosa que le está pasando, pues, bueno, a este PCM. No sé si decirte un poco a todos, pero vamos. Que aquí no haya nadie que diga, mira, uff. Voy un poco justo para el esfuerzo al que estamos tirando aquí delante, ¿sabes? Que mira, que es un ritmo bastante importante. Mikel Vizcarra que está petado. Vamos a ponerle ahí. Le damos el gel. Teníamos que haberle metido antes. Arriola también va a Revent, la verdad. Uf, vamos a quitarle ahí del treno. Vale. Ponle polo a tirar. Cuidado. Mikel Vizcarra ha llegado aquí como bajo de forma, ¿no? Se ve. Debe ser. Bueno, Johanensen tirando. Ah, pero este no es Tobías, ¿eh? Este es otro. Vale, aquí ponemos a Fernández que va un poco peor. Bueno, al final esto se está haciendo duro, ¿eh? Se está haciendo bola el puerto. Es verdad que ya estamos prácticamente terminando de ascenderlo. Ponemos aquí el punto y tirando al 90. Bueno, voy a dar aquí auto, Sabino peta, que pase Aguirre, que este sí me va a llevar fuerte. Vale, al 90. Bueno, si se quedan, pues bien. Y si no, pues también, ¿sabes? Ahí ya la línea de tres. Y claro, no puedo atacar, pero sí puedo poner un ritmo alto. Entonces, hacemos así. Verás, a Tegui te suelto en auto. Y ahora un ataque de Pony. Ya coronando, ¿no? Prácticamente. Venga, pues ataca. Ataca. En auto, que se vaya al solo. A ver qué pasa, ¿no? Para parar siempre tendremos tiempo. No hay mucho descenso. Abrimos un huequito otra vez, como de 20 segundos. Por detrás tengo a todos mis compañeros. Y, claro, el pelotón, pues son 112, que es una locura. Y cabeza de carrera hasta dos minutos. El tema hubiese sido poder haber enlazado con los de delante, con los de la fuga. Pero bueno. Sea como sea. Yo ahora aquí puedo hacer un 59, ¿sabes? Voy a ir tirando también a la vez. Voy haciendo mis mezclas. Mira, ahí descenso acrobático. Vamos a usarlo. Vale, en un momento dado yo paro. O sea, ahora veo que llego al llano, ¿no? Pues ya está. O sea, en el llano. Dejamos de bajar a lo loco. Ahí hay unos pibes. Vamos a ponerlo esto al 59. Está bien. Mira, ha habido una caída. Y hay un corte. Si haces cosas, pasan cosas. Pues bien. Vale. Pony, píllate un agua. Así tú. Así de manera totalmente egoísta. Uy, madre mía, la curva. Siempre que haces esto, Pony, nos recuerda al europeo. Cuidado. Esto de adelantarte a cogerte tu bidones solo. Uf, qué mal recuerdo, niño. Madre mía, ¿eh? Cómo sufrimos ahí, joder. Y luego de repente, pum, medalla de bronce en el mundial. Anda. Anda. Selección española. Hola. Aquí el Pony. Al habla. Pony al habla. Bueno, me han pillado. ¿Ok? Protección al Pony. Venga, va. Bueno, me han terminado de cogerme. Ahí. Cómo tortura al Pony, ¿eh? Se va otra vez. 11 segundos. Es verdad que, claro, lo he puesto al 80. A ver, a mantener el esfuerzo al 70. No me cogen, tío. Son unos patas, ¿eh? No pueden conmigo, tío. Vamos ahí con el Pony. Y le pillamos. Ahora sí. Ahora sí, es verdad. Ahora ya sí que sí. Ahora hacemos esto así. Aguirre vale y Berasategui decide tirar. Me parece bien, pero toma Berasategui el gel. Ha habido un ataque de Tobías. Ahora, de Johansson. Pony, ponte al 85. Y bueno, es un terreno este sub y baja. Luego es un terreno llano, descendente, facilillo. Y una subida. Final. Es un grupito este de 38 ciclistas que ya está seleccionado a la carrera aquí. Y lo que pase por delante que todavía tienen un minuto. Un minuto 40 segundos de ventaja, ¿eh? Los de cabeza. Bueno, se está quedando, considero que buen episodio. Es que además llevo 51 minutos, pues está bien. Empaquetado esto y el próximo día empezamos con Andalucía. Este Berasategui dándolo todo. Este no sé si le di el gel. No vamos a dárselo ya. Y luego tengo a John Aguirre que está estupendo, ¿eh? Está con unas barras guapas. Para, pues, lanzarme en la llegada. Bueno, 1.17. Los 8 de cabeza. ¿Vale? Aquí hay alguno que es de la fuga. O sea, que estará reventado. Somos 30 y pico, básicamente. Y aquí John Aguirre, protégeme ya. Ponte con un 85. Porque, uff. Berasategui está chungo. Fernández está más de lo mismo. Que se ponga en auto. Bueno, decide protegerme. Vamos a decir la Berasategui que baja por un bidón. Se va a quedar. Y John Aguirre, te estás quedando. No te quedes. Pilla un bidón. Para ellos, ¿eh? Básicamente. Porque Pony tiene. Vale. 40 ciclistas. Ahora es descenso acrobático. Hombre, yo no me la jugaría, ¿eh, Pony? Que sí, que sí. Que no pasa nada. ¡Oh! Mola, tío. Es entrenamiento. Esto es entrenamiento. ¡Ah! Esto tiene... Debe de haber dos teclas. A ver si me lo ponéis en comentarios. Además de poner sorteo 21. Tiene que haber una tecla que sea para... El de mantener posición. Y entonces dejas el ratón aquí. Y cuando tal, ¡pum! La tecla de mantener posición para no toñarte. Vale. ¿He sido yo el encargado de soltar a Berasategui? Correcto. Ha sido Pony. ¿He sido yo? Bueno, Fernández, protege a Pony. Aguirre, ¿vas como vas? Vale, el 90 tampoco creo... Bueno, sí. Sí hace falta. Pero vente para arriba, tío. Con el mal dos y todo. No puedes rodar ahí el encabeza, ¿eh? No sé si Aguirre será... Esto es la magia también de esto. Y me mola que sea así. No sé si será escalador o sprinter, ¿sabes? En principio, me imagino que escalador, ¿no? O medio montañero de estos y tal. Pero bueno. Que me hace gracia que el tío esté detrás, ¿no? Es como, venga, Aguirre, para adelante. Es que me cuesta en el llano. Bueno, pues así. 32 segundos los de cabeza. Yo es que aquí estoy para hacer un treno. Que quedan 10 kilómetros a meta. Así que... Pues me parece chipirriti flautico. Tú me entiendes. O sea, Fernández... No sé si pararlo. En cuanto a que voy a montar un treno... Sí, páralo. Vale. Aquí el treno se viene. Vale. Fernández con el cursor. Y lo ponemos al 88. Me parece bien. Luego este hará lo propio con el 90. Incluso 92. Vale. Y Pony... Esto es fuerte, ¿eh? Pony. Para luego. Vale. He dado los geles. Aguirre no sé si se lo he dado, pero se lo voy a chutar ya. Ahí. Vale. Tenía gel. Bueno. Ojo el caja rural, ¿eh? El Pony al acecho. Con las skills estas de adelantamiento, postura aerodinámica y tal. No sé qué hacer. Pero es que es una subidita del mirador de Colón. Bastante importante. Venga. Pasa ahí, Aguirre. Uf. Vamos bien. Dale el gel. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Que nos vamos. Vamos, Aguirre. Vamos, Ponyardo. Vámonos. Venga. El buen puesto. Hostia, los de la fuga, ¿eh? Tienen 40 segundos. A ver si los pillamos. Quedan dos kilómetros. Sigue, sigue. No pares, no pares. Aguirre, lánzame. Y ahora pasa Pony. Pasa Pony. Pasa Pony. Venga, Pony. Mucho Pony. Venga. Dale, Pony. Ahí, fuerte. Ponemos la postura aero. Ponemos el adelantamiento. Vamos, Pony. Se ha puesto de pie, Pony. Lo ha decidido él. Vamos a ver por qué va a ganar Asparren. Fíjate. El hermano de Asparren. Luego Forneiro. Y Pony aquí sprinta. Y, bueno, hacemos un top ten. Borrech, que este es del Bora. Va a pasar por aquí. Legnes, un tercero. Bueno, cuarto, perdón. Y Pony, pues, bastante bien. Porque ha administrado sus fuerzas de booty. Y pasa octavo. Bien. Chapo, Pony. O sea, de momento un inicio de temporada sobresaliente. O sea, es que no se puede decir más. O sea, está muy bien. Y bien Aguirre, ¿vale? Siempre, si voy manteniendo algún gregario de estos guapos, pues está de lujo, ¿no? A ver, es verdad que vamos a querer que lleguen en forma a las grandes vueltas y eso va a ser un tema. Pero bueno, vamos al podio y despedimos el tema. Sorteo 21. Bueno, llegó la fuga, ¿eh? En el podio victoria para Enekoic Asparren. Enekoic, ¿eh? Por delante de Altino Forneiro y de Andreas Legnesun. Luego Julian Borrech, Sergio Meris. Aquí está bien ir leyendo todo porque algunos igual son como Regens, ¿sabes? Paul Doble, Ian Van Wilder, Tino Poniardo, David Weiss y Tobias Haaland Johansson. Dicen, uy, que me quedo sin voz, vete apagando, Vemancio. El 1x que se ha llevado, pues esto. La clasificación por equipo del trofeo Poyensa por Andrax, ya me dirás tú. Bueno, pues bien, entramos ahí a 31 segundos. Esto siempre está bien verlo. Aquí hay un corte. Porque como vueltómanos, pues está bien ver en qué terrenos el Pony aguanta, pues digamos que en el grupo los mejores, ¿no? Está siempre bien eso. Para ver las opciones. Bueno, me dice que clasificación mala. Yo la verdad es que no he mirado deberes hoy y no me dan puntos. Aceptamos. Y lo que sí que voy a hacer antes de pirarme es avanzar hasta el 1 de febrero porque ahí me van a distribuir puntos de experiencia. Y lo dejo por aquí. No voy a ver las clasificaciones ni nada. A ver, meteorología complicada. Dice, el tiempo de la semana que viene se prevé complicado, con mucha lluvia. Desde aquí, pues ánimo para la gente de Valencia, que está siendo ahora lo de la dana y eso. Y menudo drama. Dice, y temperaturas bajas para la época del año. Reduciremos un poco el ritmo para evitar una enfermedad. ¿Vale? Los objetivos no esperan. Preparación sin efecto, riesgo de enfermedad aumentado. Y me organizaré para escaparme y pasar unos días al sol. Preparación sin efecto. O sea que, o progresa menos. Para evitar una enfermedad. O a saco, o nos vamos a la playa. Yo en principio voy a dejar esta. Es verdad que lo de irse a la playa, bueno, a pasar unos días al sol, igual está bien porque me baja. Y como la temporada es larga y tal, lo de reflexionar me hace mucha gracia. Pero sí, vamos a dejar, reduciremos un poco el ritmo para evitar una enfermedad y ya está. Igual que puede que pase que pillemos la enfermedad, pero la preparación va a progresar menos. Venga, como no hay tanta carrera, me parece bien, confirmo. ¿Vale? Y no sé qué efecto tendrá esto, pero me imagino que no subiremos tan rápido de forma y la fatiga, por tanto, tampoco subirá. Siempre tendremos momentos de meterle metas, ¿vale? Luego ya veis que metas de estas, de 7, también que podríamos hacer de estas, pues hay bastantes. También podríamos ir colocándole de estas y de las otras. En fin, espero que os haya molado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos. Sorteo 21, ya sabéis, este domingo probablemente los ganadores y habrá directo con la otra serie. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo veréis también en el canal de YouTube. Así que un saludo a todos. Hasta el próximo día. Gracias. Adiós. Chao. Chao.